Miren, que el Gobierno de Mosto les traiga una moción a este Pleno que defiende el buen trato a los mayores cuando les ha tenido mal comiendo durante meses en la residencia Juan XXIII es de pena. Que los haya tenido mal comiendo y que no hayan sido capaces ni de reconocerlo ni de adoptar soluciones inmediatas, soluciones inmediatas en cuanto tuvieron las primeras quejas de los abuelos. Porque la única solución inmediata que adoptaron fue quitarse de en medio a la trabajadora que miró por los mayores y criticó lo que estaba pasando. Que el Gobierno de Mosto les hable de buen trato a los mayores cuando se les olvida tramitar el contrato del personal que les atiende en los centros de mayores municipales da pena. Que el Gobierno de Mosto les hable de buen trato a los mayores cuando tenemos una residencia pública de la Comunidad de Madrid en el municipio, la de Parque Coimbra, en la que fallecieron durante la pandemia 59 personas y otras privadas como las Camelias con 76 personas fallecidas. Ciudad de Mosto les, 60 personas fallecidas y que solo abran la boca, que solo abran la boca para protestar en todos los medios de comunicación, habidos y por haber, porque llegaron cinco ancianos y ancianas enviados por la Comunidad de Madrid sin avisar a la residencia Juan XXIII, es de pena. Fíjense que el mes pasado en este Pleno no fueron capaces de sumarse a las justas reivindicaciones de la plataforma de pensionistas de Mosto les, que están luchando de forma ejemplar, tanto en el municipio como fuera de él, por unas pensiones dignas. Y no fueron capaces de sumarse ni al PSOE ni Podemos a la moción que Más Madrid, Ganar Mosto les presentó en el Pleno de mayo en nombre de la plataforma. Una moción con un texto elaborado por ellos y que nuestro grupo trajo a este Pleno de forma literal, sin cambiar ni una coma. Bueno, pues ahí se quedó. En nada. Porque el Gobierno que se autodenomina más progresista de la historia de Móstoles no la quiso suscribir. Y se justificaba el PSOE para no suscribirla, contando milongas a nuestros mayores. Y Podemos diciendo que es que todos los lunes, todos los lunes les acompañaban en la plaza y que ahí iban a seguir estando. En la plaza. Ahí pueden estar. Porque en esta santa institución ya han dejado claro que mejor los pensionistas no cuenten con ellos. Ole, ole, ole. Y traen a este Pleno ahora una moción contra el abuso y maltrato a las personas mayores y en defensa del buen trato. Ole, ole, ole. Vamos a apoyar esta moción, por supuesto, porque Más Madrid, Ganar Mosto les, sí se cree que haya que luchar contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Y sí se cree que haya que defender su buen trato. Esperemos que si sale adelante no se quede en papel mojado como a la mayoría de los acuerdos a los que llegamos en este Pleno. ¡Gracias! ¡Gracias!